¡África! Cuando a su mamá llamó Tengo un pollo sabrosito Con el que quiero casarme Pero acaban de informarme Que no, que no me puedo casar Porque es novia de mi amigo Y eso sí da que pensar Odio a todos los que aman Y que felices están Porque yo No puedo tener Un amorcito Que me comprenda Y que me diga papi Y que me quiera bien Dios mío ayúdame Quiero olvidar Ayúdame 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 a olvidarla Te lo pido Ayúdame Ay que yo la quiero tanto Y no Y no la quiero perder El problema con Mariana El que se encontró Mi pana Y yo que me la pasaba gozando De la noche a la mañana El problema con Mariana El que se encontró Mi pana Ramón Puntilla la quería Ramón Puntilla gritaba Que problema con Mariana El que se encontró Mi pana Ayúdame 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 a olvidarla Que problema con Mariana El que se encontró Mi pana Y se pasaba Prendiendo velitas Toditita la mañana Que problema con Mariana El que se encontró Mi pana Hayúdame El que se encontró Abra con Tamarra, Xgen, Robledo Oud, Xgen First things I want to hear from you How has Xgen changed your life? Xgen has changed my life That was very inspiring words Question number two, I'm afraid we're short of time so we have to kind of skip through this Question number two What did you say? I said hey You're a professional man, jeez Why the hell am I so goddamn sensitive? Sorry, say something? I didn't hear the question You're a fucking bitch Ha ha ha